Bueno chicos, estamos aquí en el estado de Nayarit y hemos encontrado una especie autóctona que se llama bardollo, una combinación de barda o tope en español y hoyo. Queridos amigos, esto es un problema. Así que hemos decidido inventar esta palabra, combinación de dos palabras, barda y hoyo, para describir este problema, el bardollo.